Y bueno, Jesús, el Donald Trump no pudo participar en la cumbre debido al tema Siria, pero su hija Ivanka Trump sí llegó. ¿Cómo fue su recibimiento? Con muchas expectativas. Hay una diferencia bastante amplia cuando se recibe al presidente Donald Trump o cuando se recibe a su hija Ivanka Trump, quien en realidad tiene una muy buena imagen, incluso dentro de Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos. Es conocido su trabajo por favor o a favor de las mujeres en distintos foros en los que ella ha participado. Ella misma es prácticamente una pionera, una empresaria, por lo tanto, se le mira con buenos ojos y de esa forma se recibió acá en Lima, estuvo en un foro para el desarrollo de la mujer y sobre todo mujeres emprendedoras. El objetivo del foro es animar y de alguna forma promover a la mujer latina para que pueda no solo establecer un negocio, sino que también competir de tú a tú con los hombres que ya poseen muchos negocios en la región. Gessely, ya para terminar, ¿cuál será el plato fuerte de este sábado? Los discursos que vamos a escuchar sin ninguna duda y nuevamente Venezuela será el centro de atención durante toda esta cumbre prácticamente. Habrán otros temas de los que se va a hablar, se hablará de economía, se hablará de migración, pero sin ninguna duda en donde veremos mucha más tensión será en los temas que tengan que ver con el gobierno venezolano, con la crisis que enfrentan los venezolanos, pero también con el trato que los países le van a dar a los refugiados que siguen llegando. Ya justo acá en Perú estamos hablando de más de 100 mil venezolanos refugiados que han llegado prácticamente en el último año. Por lo tanto, esta será la situación de la que más escucharemos. Muchísimas gracias, Gessely, por este reporte. Un abrazo para ustedes. Igual.